7 estrategias para controlar tu glucosa son muy prácticas, muy fáciles y que seguramente no conoces hasta habrás de escuchar que hay herramientas que te ha mencionado tu doctor te ha hecho mucho hincapié tu nutriólogo pero estas 7 probablemente no te las han dicho por ello es que te quiero compartir esta información y tú también ayúdame a compartir así que por favor compartan, 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 compartan esta transmisión compártanla en Facebook, en Whatsapp, en Messenger mándensela a su comadre, a su compadre, a los amigos, a los tíos, a los vecinos a todos los que ustedes conozcan que también están en los Estados Unidos mándenles esta información porque mucha gente está viviendo con esta enfermedad y lo desconocemos y créanme, créanme que estas 7 estrategias cambian la vida del paciente de una manera impresionante así que yo les pido de favor que me ayuden a compartir por favor compartan, compartan, compartan quiero pedirles de favor que me hagan favor de saludarme que me pongan hola, escríbanme hola para que yo sepa quién me está viendo en esta transmisión a quién esta información le gusta y le es útil así es que pongan hola y escríbanme de qué parte del mundo me están viendo por favor ya están listos porque yo ya quiero empezar a hablar de este tema entonces estoy muy emocionada y pues quiero saber quién está aquí conectado a mí me encanta que ustedes me saluden y que me digan de qué parte del mundo son me encanta, se los prometo que durante la transmisión los leo o muchas veces al final por ejemplo está Ana Garita Córdoba dice buenas tardes, saludos desde Costa Rica un beso a mi querida Anita, gracias por estar aquí a Diana Angélica Morales dice hola yo estoy en Monterrey tengo un tío en Monterrey me gusta Monterrey francamente Samuel Soriano está en Guadalajara un abrazo donde las tortas ahogadas son riquísimas yo tengo un amigo que se casó en Guadalajara fue como lo conocí Guadalajara y me encantó bien bonito entonces vamos a empezar, ok 7 estrategias para controlar tu glucosa 1. Fíjate seguramente desconoces que el método que uses para la cocción de tus alimentos influye en el control de glucosa fíjate cuando nosotros estamos haciendo este proceso de cocción tenemos dos objetivos 1. Tener un proceso digestivo más lento y 2. Queremos lentificar la absorción de los carbohidratos es decir, queremos que la glucosa no se suba tan rápido ahora, ¿a qué me refiero con el método de cocción? es decir, nosotros tenemos que buscar que lo que vayamos a comer esté al dente es decir, que no esté sobrecocido aún alimentos que hayan sido satanizados fíjate los granos bueno, los cereales enteros pues tienen una palomita son muy útiles para el control de la diabetes el trigo, lo que es la cebada perlada la avena tradicional el arroz integral el arroz ha sido como muy satanizado aún este parvorizado pues déjame decirte que tanto el arroz como las papas, las pastas la batata el choclo y la mandioca si tú los llevas al punto al dente y no los sobrecoses francamente va a ser más fácil para ti el control de tus niveles de glucosa entonces, no le tengas miedo aprovecha esos alimentos ¿vale? una segunda estrategia que a mí me encanta que ustedes tomen en cuenta es el método en que se procesó el alimento ¿ok? si yo me doy a la tarea de comer o de que mis alimentos estén en trozos para mí va a ser más fácil el control de glucosa es decir si yo me como una manzana a mordidas son trozos grandes esto hace que sea más fácil para mí el control de la glucosa a diferencia de que si yo elijo por ejemplo alimentos procesados por la industria estos me la van a subir más rápido otro elemento es que si tú decides comer alimentos triturados ¿ok? estos alimentos te van a subir más rápido tu glucosa si tú decides comer los picaditos te van a subir más rápido tu glucosa no es lo mismo comer una manzana mordidas que cortarla en trocitos chiquititos y comértela créanme créanme que esta diferencia influye en con qué velocidad va a subir tu glucosa tal vez no sea tanta la diferencia con respecto a la manzana pero habrá otros que sí entonces por eso es un ejemplo muy burdo pero orientador ¿ok? no es lo mismo comerse la manzana mordidas en trozos chiquitos que decidir convertirla en puré así radicalmente la velocidad con que sube tu glucosa la misma manzana es más rápida convertida en puré ajá entonces sumamente importante lo mismo acontece por ejemplo con ¿qué les gusta? una zanahoria si tú te das a la tarea de morder la zanahoria la tienes en trozos grandes su impacto en tus niveles de glucosa va a ser menor en comparación a que si la haces ralladita o propiamente la vuelves jugo ¿ok? entonces siendo el mismo alimento y siendo tan saludable la manzana tan saludable la zanahoria bueno ahí está un ejemplo ¿ok? te repito te estoy dando una reflexión de alimentos muy saludables pero que son fáciles de entender que son muy fáciles muy prácticos ahora imagínate en aquellos que ya no son tan buenos las cosas cambian ¿ok? el tercer método que quiero que tomes en cuenta es la combinación mucha gente desconoce lo importante que es combinar los alimentos ¿ok? si tú decides comer únicamente cereales en tu plan de alimentación por ejemplo tú decides desayunar únicamente pan y un té o un pan y un café solo vas a tener ahí carbohidratos es decir azúcares pero si tú eres más astuto y te das a la tarea de combinar lo que son este cereal que es el pan en lugar de un pan dulce eliges por ejemplo un bolillo ¿no? una telera y a esa le pones proteína decides ponerle por ejemplo pollo ¿no? y le agregas una grasa en ese momento fíjate que interesante vas a enlentecer el vaciado el vaciado gástrico es decir va a ser más difícil el paso del alimento a la llegada del estómago al intestino entonces esto te va a favorecer porque a pesar de que el pan va a subir tu glucosa el hecho de ir acompañado de proteínas e ir acompañado de grasas da una respuesta maravillosa para el control de tu glucosa entonces esto es bien bien importante te puedo decir que tal vez no lo conocías entonces tú debes de reflexionar cómo puedes aprovechar este conocimiento ¿ok? por favor compartan 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 y háganme saber de qué parte del mundo me están viendo miren Adela Contreras mis saludos linda doctora saludos mi querida Adela así como Adela salúdenme háganme saber quién se conectó miren Fátima de Hernández dice ¿es normal tener demasiada hambre? no fíjate que si tienes demasiada hambre y vives con diabetes sería importante hacerte estudios y ver cómo es a tu glucosa porque cuando la glucosa está muy alta el paciente puede tener una ansiedad imperiosa por querer comer porque las células no están recibiendo glucosa a pesar de que la tengas amontonada en la sangre las células no reciben glucosa porque no hay quien meta esa glucosa a la célula y la célula empieza a mandar señales imperiosas a tu cerebro de que tienes que comer entonces te da mucha ansiedad y quiere estar con mi come entonces eso es muy importante y bien que interesante voy a hacer un video de ese tema otro secreto el cuarto la cuarta estrategia fíjate si tú a tu comida le das cierto grado de acidez también te va a ayudar el control de glucosa ok te lo voy a explicar como dice Fátima yo soy de El Salvador Fátima un abrazo hasta El Salvador y un beso también está Mari Martínez cuando me tomo la pastilla mucha hambre eso es normal mi querida Mari habría que ver qué medicamento te estás tomando y hacerte estudios corazón porque esto como que como que ya no se correlaciona tanto entonces hay que ver si no hay otra cosa y no nos estamos dando cuenta sí yo creo que hay que hacer eso hazte estudios corazón y vamos a revisarlos vale yo creo que si quieres hacemos una consulta virtual o sea nos platicamos tú y yo solitas porque eso no me parece tan usual habrá que habrá que chicar eso porque me pone inquieta me pone inquieta porque no es normal esto que te está pasando bueno entonces estábamos platicando que si eres un paciente que hasta cierto grado le agregas acidez a tu plan nutricional te va a ayudar al control de tu glucosa te voy a decir esto es porque lentece la digestión se vuelve más lenta y esto es lo que estamos buscando para el control de la diabetes estamos de acuerdo otra cosa súper importante es que aumenta la sensación de saciedad y que es lo que deseamos todos nuestros pacientitos deseamos que nos sintamos como más controlados estamos de acuerdo ahora que puedes hacer bueno le puedes agregar jugo de limón o vinagre a tus alimentos entonces en una ensalada si tú le pones unas gotitas de limón o le agregas vinagre te va a ayudar muchísimo te das cuenta entonces esto de verdad hace la diferencia por eso es que ven que luego los doctores hay una ensaladita con una vinagreta ¿no? una vinagreta saludable este súper importante por favor compartan 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 Luz Sochicali dice saludos de Mexicali un beso hasta Mexicali El Ciche saludos de Mérida Yucatán gracias por estar aquí Gladys Mila Valderas dice buenas tardes doctora Melissa Tejeda un saludo desde Perú un beso hasta Perú así todos por favor escríbanme donde me están viendo en qué parte del mundo ahora otro secreto que deben de saber es el uso adecuado de fibra hay una fibra que es muy interesante y que te ayuda muchísimo al control de tus niveles glucosa que es la fibra soluble fíjate esta va anteceder bueno enlentece lo que es la absorción de los carbohidratos es decir esta fibra no permite que el intestino chupe rápido lo que te comiste y lo convierte en azúcar lo hace más lento eso está maravilloso porque entonces no tienes picos de glucosa si no tienes un mejor control ahora esta fibra soluble tan maravillosa ¿dónde la vas a encontrar? en la avena en los cereales integrales en las leguminosas en las verduras de hojas verdes en las frutas con cáscara predomina más esta fibra ¿ok? entonces esto es importante y en los frutos secos entonces ahorita vas a entender por qué dentro de tu plan nutricional son considerados y por qué tus nutriólogos o tus médicos te hacemos mucho hincapié en esto ahora otro otro secretillo es la fibra insoluble esta fíjate que la vamos a encontrar en lo que es el salvado del trigo y algo importante que tengo que reconocer es que también te va a generar la sensación de saciedad fíjate qué tan importante estamos buscando que tu glucosa se controle y que no seas ansioso por qué seguir comiendo entonces esta es súper importante ¿ok? y también fíjate que bien interesante mejora el tránsito intestinal ¿ok? entonces quiere decir que te puede hacer más fácil lo que viene siendo el proceso de digestión y de eliminación particularmente me refiero a las S ¿ok? entonces es súper sencillito y bueno otro secretazo otra estrategia que vale la pena comentar es que muchas personas están buscando que lo que coman les sepa dulce y muchos están buscando que esa dulzura no sea la responsable del incremento de glucosa en sangre entonces en caso de que mis pacientes consideren endulzar sus alimentos podemos usar lo que son los edulcorantes no nutritivos como los sustitutos de azúcar ¿ok? no son mis favoritos pero son una opción ¿ok? entonces hay pacientes que no tienen una respuesta metabólica torpe o sea hay unos que sí la verdad los ayuda mucho a quitarse esta sensación de querer algo dulce y hay otros que bueno habrá que ver cómo responde su organismo pero aquellos que se quieran dar el gusto bueno pueden hacer uso del azesulfamo de potasio del aspartamo del ciclamato de los glucósidos de stevia y de la sucralosa son pequeños elementos que puedes encontrar en muchos alimentos este entonces bueno algunos hasta en unos sobrecitos existen entonces no no debes de sentirte abrumado más bien lo que debes hacer es concientizar que esta información de verdad cambia la vida de las personas Alfonso Ayala saludos gracias por estar aquí también está Raquel M. Pérez Macías un abrazote y está Elsie dice el el soleda es recomendable el soleda el soleda hay corazón no sé si lo solada soleada ¿qué dice? ay no lo puedo ver se me fue el comentario este ay mi querida Soraya me mandó una muñequita con unos corazones igual Deli Reyes saludos doctora Soraya eh Saus me pone hola buenas tardes saludos de la Ciudad de México mi querida Soraya es mi besi porque yo estoy aquí en Ciudad de México estoy en el World Trade Center en el piso 23 en la oficina número 15 ¿vale? así es que amigos que Dios me los cuide los amo infinitamente acuérdense de compartir compartan 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 compartanlo por Whatsapp compartanlo en su Facebook ahí mismo en su Messenger acuérdense que esto puede ayudar a muchísimas personas a tomar buenas decisiones créanme que eso son siete de las estrategias que muchos no saben así es que pórtense bonito que Dios los bendiga y nos vemos a la siguiente transmisión bye bye y nos vemos a la siguiente y nos vemos a la próxima y nos vemos a la siguiente